Luis, recientemente estuviste en el ojo del huracán por un artículo en el que cuestionaste el proyecto de ley antibloqueo que finalmente aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hiciste sobre la base de un borrador que después fue modificado, comparándolo con el que fue finalmente presentado y aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Los cambios que allí se han operado te satisfacen o no? Mira, no en los cambios al borrador, en los cambios formales, pero algunas de las cuestiones de fondo sobre las cuales yo hice observaciones meramente, pues permanecen iguales. Entonces, bueno, claro, uno sabe que esa ley es sancionada en medio de un cuadro de agresión contra Venezuela tremendo. Y entonces, ojalá que quienes la administran, pues la sepan usar para el bien del país, es lo único que puedo decir. Y además, yo a veces muy frecuentemente he dicho, ojalá yo estuviera equivocado. Y cada vez que hago una advertencia de esa, siempre, salvo la cosa, ojalá yo esté equivocado, ¿no? Entonces, pero, bueno, en todo caso ya eso ha sido aprobado. Es ley de la República y hay que obedecerla, hay que atenerse a ella. Hay un apartado que tú cuestionaste que habría la posibilidad de que controversias entre el Estado venezolano y particulares, inversionistas extranjeros, pudieran dirimirse en instancias distintas a la jurisdicción nacional. Eso fue suprimido, entiendo, que en la dirección que tú habías planteado, ¿no? Oye, no recuerdo si se suprimió en el borrador que yo manejé, porque la información es muy precaria, decía que cuando no se haya logrado un acuerdo en la jurisdicción interna, se buscara otros procedimientos. Y esos otros procedimientos son los externos. Yo siempre recuerdo, mira, Chávez nos sacó de todas esas instancias de sometimiento al exterior. Nos sacó de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Afortunadamente, esos señores fueron los autores del derrocamiento de Evo Morales. Nos sacó del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones. En 335 casos, en los cuales se demandó a las naciones por las transnacionales. Ese centro de arreglo de diferencias falló a favor de las transnacionales más de 300 veces. Es como dirá un tribunal de linchamiento, pues. No es meramente una cuestión conceptual, es una cuestión de política. Entonces, yo siempre mantengo mis objeciones sobre cualquier sometimiento y en ese sentido porque contradice el artículo número 1 de la Constitución, los principios fundamentales, entre los cuales está la inmunidad a jurisdicción. Aparte de ese punto, hay un sustrato en la realidad cotidiana de los venezolanos, que es la asfixia que pretende el gobierno de los Estados Unidos respecto a la economía venezolana. No se vende un barril de petróleo legalmente desde hace mucho tiempo. Hay una persecución casi que, podríamos decir, de acupuntura a cualquier transacción realizada por Venezuela. Y se ha planteado la necesidad de abrir ciertas áreas para que quienes se atrevan a invertir en Venezuela puedan hacerlo sin sufrir las consecuencias de ese bloqueo. ¿Tú comprendes esa necesidad? Ah, no. Desde luego que es necesario. El problema es, de verdad, se articulan allí mecanismos para que cese el bloqueo. Es decir, ¿por qué razón, digamos, hasta ayer una empresa no venía y a partir de hoy sí va a poder venir? No, igualito Estados Unidos la va a perseguir, la va a bloquear, le va a hacer sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos es lo que yo veo, a menos que los estadounidenses y otros países aliados cambien totalmente sus políticas. Ahí el caso, no sé exactamente si eso es lo que está en la mente de quienes tuvieron la responsabilidad de plantear el instrumento, pero sé que hay empresas norteamericanas que trabajan en la faja petrolífera del Orinoco, traídas durante el gobierno del comandante Chávez para, digamos, explotar esos yacimientos, que tienen licencias de parte del gobierno estadounidense para continuar esa explotación sin sufrir las consecuencias de las sanciones. Bueno, eso estaría muy bien, pero fíjate que es una decisión que le compete al gobierno de Estados Unidos. Es decir, nosotros no tenemos poderes soberanos para decidir sobre eso. Es decir, entonces, en ese sentido esas empresas están trabajando con una licencia otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos decide otorgar otras licencias, bienvenido. Lo que no veo es que haya un artículo en esa ley que diga el presidente de Estados Unidos debe otorgar en 15 días o en 15 horas las licencias necesarias para tal o cual cosa. Lo que se hizo fue declarar irritas todas las sanciones. Ah. Se declaró desde la legislación venezolana irritas las medidas coercitivas. Ah, bueno, desde nuestro punto de vista, claro, esas no tienen atingencia en nuestro país en absoluto, ni siquiera en el orden internacional. Yo he señalado repetidas veces, hay la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre Bienes de los Estados en el Exterior. En esa convención, suscrita por la mayoría de los integrantes de Naciones Unidas, se pauta que los bienes de los estados en el exterior no pueden ser objeto ni de medidas ejecutivas, después de una sentencia, ni de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque se los presuponen bienes destinados a objetivos y finalidades de interés público. Esa es la ley de la Organización de Naciones Unidas que representa a la mayoría de los países de la tierra. Exacto. Hay que aplicar esa legalidad. Ahora, no sé por qué no se ha aplicado. Bueno, uno podría decir que uno sí sabe por qué. Es decir, porque a veces Naciones Unidas corresponde mucho a las orientaciones de las potencias hegemónicas. Pero fíjate, ya ese texto prohíbe la serie de latrocinios, de agresiones criminales. Nunca hay que llamarlas sanciones. Las agresiones criminales de Estados Unidos, por lo menos las de apoderamiento de bienes de Venezuela en el exterior, están fuera de la ley de esa Convención de las Naciones Unidas. Luis, ya fue aprobada la ley anti-bloqueo. Tú dices, está aprobada, hay que acatarla. Sí. ¿Tú tienes confianza en el presidente Nicolás Maduro que va a administrar con racionalidad y defensa de los intereses nacionales ese instrumento? Bueno, yo diría que es preferible tener confianza, ya que se trata de un hecho cumplido. Es mejor tener confianza que desconfiar. Sin embargo, señalo que muchos de los problemas que tiene ahorita Venezuela se deben a que no se efectuó un control oportuno y eficaz en el momento. Fíjate tú que hace más de una década PDVSA producía cerca de 3.200.000 barriles diarios, un poquito más. Y actualmente produce unos 300.000. Parece que hay una serie de problemas internos por diversas causas. Quizás el que la dirigía, pero otra gente, etc. Ahora, ¿cómo se pudo llegar a esa situación sin que ningún control externo dijera que está pasando algo raro? Nos vienamos a dar cuenta de que algo sucedía cuando la producción llegó a casi la décima parte de la que teníamos antes. Es decir, todo eso que sucedió, sucedió sin un control externo previo, concomitante e incluso posterior. Fueron cosas, se delegó una inmensa responsabilidad a un conjunto de personas. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Lamentándolos. ¡Ay, qué terrible! Se perdió tal cantidad de dinero, se bajó nuestra capacidad productiva, etc. Oye, no hubiera sido preferible mantener ahí órganos de control que literalmente cada día, cada semana, cada mes, dijeran la situación va en tal forma, está en tal estado. Y además, órganos que no dependieran del propio órgano administrado. Porque, claro, si yo tengo una contraloría interna, yo puedo decirle al contralor, mira, legitima todas estas cuentas. Y un elemento interesante, yo estudié mucho, tengo libros sobre administración fiscal, un tratado sobre el presupuesto del Estado. El control que se ejerce en Venezuela es, a partir del siglo pasado, un control posterior de la ejecución del presupuesto y del gasto público. Hay un dicho que dice, palo dado, ni Dios lo quita. Es decir, después que se rompieron los platos, que vamos a verificar que hay unos añicos en el piso. Entonces, pero además de eso, es selectivo, no es total. Se hace por un muestreo. Vamos a ver, elija la sarta, la tal cuenta. Y en tercer lugar, a partir de todo eso, un control que no abarca gran parte de la administración. Fíjate que tú que eres ministro, sabes, ese control se ejerce sobre el gabinete ministerial. Pero en la cantidad de entes, en los entes autónomos, casi no hay control, contralorías internas. En las empresas del Estado, tampoco. En las fundaciones, que es una especie de instituto autónomo, pero que se puede crear meramente con un documento registrado, también el control es muy débil. Hay toda una serie de nuevas figuras jurídicas, como las comunas. Por ejemplo, las comunas manejan dinero, manejan bienes. ¿Cómo se controla eso? Entonces, es importante crear una cultura del control. Es decir, de que la cosa pública no está allí para disponer de ella, como parezca conveniente al capricho que la está manejando, sino de ejercer un control sobre ella, ¿no? Eso en tiempos, llamémoslo así, normales, y también en los tiempos excepcionales, Luis, como estos que vivimos. En ambos dos. Yo te diría que casi en los tiempos excepcionales es hasta más importante y más urgente. Es decir, disponer al buen manejo de los recursos en un momento en que los recursos escasean, son vitales, son tremendos. Uno sabe que cualquier cosa que se utilice en esto va a ser una carencia de un sector de la población. Hasta en ese momento es más urgente, más indispensable que haya un control riguroso de los bienes del Estado. Es decir, bueno, los bienes públicos que en el fondo son bienes de todos los venezolanos. También, en última instancia, no es que se robaron tantas cosas de determinados institutos. No, se robaron el dinero mío, el dinero de la República de Venezuela. Eso que se robaron va a dejar de satisfacer un conjunto de necesidades esenciales del pueblo venezolano. Luis, ¿tú vas a votar el 6 de diciembre? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vas a votar? Bueno, el voto secreto... No por quién, por qué. ¿Cuál es la razón para ir a votar? Ah, bueno. Bueno, voy a votar para que siga la esperanza del proceso bolivariano. Es decir, hay que ver toda la obra social, económica, etcétera, que ha cumplido en estos veintitantos años de gobierno, el bolivarianismo más las organizaciones políticas aliadas a él, en esa coalición que se llama el polo patriótico. Es decir, esa es una cosa a la que yo adhiero, apruebo, apoyo, pero con todo mi ser. Entonces, para mí representa la esperanza de la continuación, reconociendo que hay problemas, hay fallas, hay desviaciones, eso sucede, vuelvo a decirlo, en toda obra humana. Pero no veo alternativas. Es decir, votar por una decisión de la izquierda, absurdo, abstenerse, entregarle el poder a la derecha, que no ha podido obtenerlo nunca por la vida de la convicción de las masas.